Level 3, level 3 mi gente, ahí está, disfrutemos Muy bien, vamos a hacerle brillo ahora, ahí está El Siberian Express Oh, me está esperando el salto, y el Coman Grab Ven acá No, no llegué, que bueno, que bueno La humillación con el Critical Allá mismo Hey YouTube, mira lo que te traje, Street Fighter 6 Y nos vamos a enfrentar a un Luke, que tiene 3 victorias consecutivas Pero se ha topado conmigo en el online, vamos a ver si la mantiene, las victorias consecutivas Ahí yo estoy con Zangif, pantalón amarillo, me abre Recuerden que esa fue la pelea que Mena perdió en el bling Un Luke contra el Zangif de Mena Vamos a ver que yo puedo hacerle a Luke Ahí está Y hacemos la grandota porque está atacando demasiado Él es de Estados Unidos mi gente Y hacemos el combo y eso es todo Porque ese combo es muy pesado Con el Ariad de Embrillo Se la quita casi toda Por poco le hago el Iron Man Punch, muy bueno Me abre Esa es la preferencia que tiene Luke con los neutrales Él tiene buen nivel mi gente Ahí está Buen Shoryuken Le pego el Dry Impa pero sin golpe Ok, ese mediano te lo voy a agarrar Velo ahí Lo tengo en la esquina, vamos a ver que hace mi gente Eso es todo Le ve tres con estilo mi gente Así le ganamos con estilo a este Luke Vamos a aprovechar para mandar saludos A Melvin Ortiz e hijo Yán Marcos Antonio José Rodríguez en Murcia, España Xavier López de Funisher en Argentina David y Alberto en República Dominicana A Jaime Chaparro le dedico este combate con mucho cariño Contra este Luke Él es de Chile Así que saludados están con mucho cariño El puño El puño Mira, ese puño Es que me está fastidiando a mí El mediano parado Muy bueno Buen combo, me lleva a la esquina Toma Toma Mira como está echando para atrás Le adivina un rayito Me lo llevo eso demasiado rápido Lo metí a la esquina Me lo llevo con la 360 No le hice el juego de cabezazo La de brillo ahora Me abre Ay, no haga eso Level 1 Qué bueno, él lo soportó Me pone bornao Ahí sí Le hice un cross up Y no le cogí el golpe Y se pone match point La inteligencia Contra un Luke Ah, por debajo Ok, lo va a cambiar ya El golpe medio Porque Mira como él se manda Brinca Oh no, él no brinca Qué bueno, él no brinca Como tú no brincas Vamos a hacer este 360 Entonces Porque yo te estoy chanceando Que tú no brincas Mira Si tú no vas a brincar Vamos a hacer este 360 Level 3 Level 3, mi gente Ahí está Disfrutemos El último viaje Y así, mi gente Destruimos totalmente A este Luke De Estados Unidos A ti te digo Que si te gustó El combate De la inteligencia Con el Ruso Dale al botoncito De me gusta Ahí de una vez Antes de que pase el video Street Fighter 6 Nos vamos a enfrentar A una Yuri De Estados Unidos Es una Master Igual que yo Pero yo tengo a Zangief Pantalón amarillo Con negro Vamos a ver Qué tal está Yuri Intento darle arriba Me abre Me convea Le pego El Hammer Punch Le doy Bueno, mi niño La grande Para quitarle mucho Me brincó Ahí En vez de tirar Un golpe Brincó Muy bien Vamos a hacerle brillo Ahora Ahí está El Siberian Express En brillo Mi gente Eso es demasiado rápido 23 frames Y te llega Allá donde tú estés Y así le gano El primer round A Yuri Cuidado si mete Y en el combo triple El último viaje Más de la mitad Del tubo Miren mi gente Más de la mitad Del tubo Perdón Mira Me descubre Oh Intento pegarle Intento pegarle El Ariad Le doy abajo Me da el Buena El Hammer Punch Y eso es todo Oh Lo brincó La 360 pequeña Muy bueno Estamos los double now Buen Shoryuken Bueno Sobrevivo yo primero Buen throw Buenísima Se zafa del mío Eso es negativo Buena Que gane el mejor Lo sorprendo por abajo No aguanta Por eso te lo hice Tranquila mi gente Que todo está fríamente calculado Como el Chapulín Se va mi gente No aguantó Una a cero Seguimos con los demás combates Hey YouTube Mira lo que te traje Street Fighter 6 Y nos vamos a enfrentar A un Akuma Que se hace llamar Park La bandera es de Corea Pero no creo Que esté jugando Puede ser un coreano Que esté en Estados Unidos Pero el servidor Buen throw No se conecta Con un país tan lejano Como Corea Porque habría lag Buen Ah ok Tiene buena Tiene buena 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 defensa Buen throw Ay si Tiene nivel Mi gente Aprovechemos Aprovechemos Este filete Que tiene nivel Oh porque me dio ese Oh que rápido son Oh me está esperando El salto Y el Coman Grad Como el tiene La distancia medida De donde yo caigo A donde llegue El Coman Grad Me engañó Está bien Uh para atrás Buena Buena El chop Lo enganchó Muy buena Buen throw Que bueno Ahí lo engañé Mira le hice Le hice la 360 Oh que bueno Es Ahora si Ven para tu esquina Te las regalo El Jackhammer Ahí está Mi gente A ver si brinca Ahí Oh no Oh no El dry impa Me lo va a quitar todo Level 3 Mi gente En crítica Lo falló Eso es todo Ahí está Le pegué El dry impa Mi gente Y le logro Colar un round Pero él es muy bueno Mi gente Tengo un level Tiene los 3 Me lo llevo Y eso va a quitar muchísimo Porque hizo el parry Brinca Eso he leído No quiero throw Leído nuevamente Oh que bueno es Buena Oh BG Que raro que no le dio Por poco Le doy abajo Por poco Y me lo llevo Señores Jugué con su Con su cerebro Lo desesperé Hasta que tuvo que brincar Y así Me gano El primer combate Y aprovechamos Para mandar un saludito A Juan Mejía En El Salvador A Javier López En Nazarit México Le dedico Este combate Contra este poderoso Akuma Dice que de Corea Buen antiaéreo Ven acá Eso es 360 Para que no te quede Vamos Avanza Mira Que rápido No quiero throw Mi niño Porque de eso sé yo Por poco Y le llego Con el golpe Oh no Menos pega El Aduken El Aduken Está jugando Él conmigo ahora Si Él sabe Que yo voy a saltar Muy buena Y oh Eso es Un cross up Por arriba Y me da por detrás Debo anotar eso No me lo sabía Buen throw Wese Él no tiene miedo Él no tiene miedo Mi gente Olvídense del miedo Olvídense del miedo Que él no tiene Cancelen eso Por poco Oh si Me llevo a la esquina Brinca ahí Yo te conozco Te he visto Como dice Superman Te conozco Lo vio El dry-in Va a ser leve trail Claro que sí Ay lo dropeó Los nervios Buena Cuidado Oh Va a brincar Me la sé Ven acá No No llegué Qué bueno Qué bueno La humillación Con el critical Allá mismo Y así lo pone Un combate A un combate Este poderoso Akuma Así que vamos a seguir Con los saluditos A Federico E hijos Braulio A Ron Y Alejandro Un saludo para los cuatro De parte de la inteligencia Con mucho cariño Te dedico Este combate A la familia Ajá Él sabe Dónde Tira No quiero Throw Oh sí Me está manipulando Él sabe Dónde Lo tira Brinca ahora Me pega Sale primero La fuerte Que la mediana Mía Buenísimo No quiero Throw Le pego Estoy aquí Pero qué bueno Él es excelente Mira No, no, no 10 de 10 Haciendo Throw Este Akuma Y por eso Se pone Match Point Contra la inteligencia For los throw Que hace Me lo llevo Claro que sí Porque yo soy Un hueso duro De roer Le doy arriba Lo convea Patala fuerte Y me lo llevo Eso es todo Y así se pone Match Point La inteligencia Ahí tiene Los tres leves Y yo también Que gane el mejor Como yo digo Mi gente No quiero throw Lo Lo gana él Patala fuerte No brinque Leve tres Ahora Ahí está Me falló Me falló Leve tres Buena inteligencia Y tengo Leve tres Todavía ¿Quién se salto? ¡Ay no! Y con la patada pequeña Le ganamos El poderoso Akuma Mi gente A ti te digo Que si te gustó Este combate Dale a me gusta Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!